Música Bueno pues nos encontramos en un video más el día de hoy Estos chicos están contentos ¿Cuál es el motivo de la risa? Algo que dijeron gracioso Hagamos una cosa Hagamos una cosa Y usted ya ¿Qué dice? Está contenta Dice que cuando se revienta el globo Duele la cara Oiga pues Vaya Alexis le está dando instrucciones Ahí pues Vaya pues cuente que le estoy dando Después no vayan a estar diciendo El juego consiste en inflar el globo Solo con la boca Por lástima porque hay mujeres Se va a valer meter la mano dos veces Solo las mujeres Si nos estamos ahogando Sentimos que el aire nos va Y los hombres cuantas veces Una Igual dos para que no hayan disipado Y discordia Ajá Igual Vaya yo lo que les iba a decir Sí Porque Rigo está diciendo Que si uno no mete las manos Cuando la vejiga explote Arde la cara Ajá Si o sea Si están de acuerdo Podemos poner las manos así Pero sin tocarlo Sin tocarlo Sí Ah porque no nos exploten la cara Pispelo le agarró Ajá sí Va pues niña Y ustedes No quieren que les duela la cara Le va a arder aquello Ajá Pero terminar de explicar Todo Quiero ver ¿Por qué anda con el huevo en la mano? Ajá Que oye Lo ha agarrado con la mano Va No Terminar de explicar Cabalito Hay cinco chicas Y tres chicos Que van a participar En este divertido juego Espero lo disfruten Y se rían Este Al final Todos Todos empiezan Cuando yo dé La orden De inicio del juego Y el último que termine Tiene penitencia Aquí está Este huevito Va a ser devorado Por alguno de todos ustedes ¿Quiere ser usted? Alberto Usted dice que este huevo La gallina hoy lo ha puesto Ahora lo Tiene como tres meses No Ahora lo puso Yo la vi Usted la vio ¿Sabe usted? No Yo vi que salió huyendo ¿Usted es por donde pasó El huevito entonces? Viera que no Para que lo hagan visto No Yo vi que la gallina salió huyendo Y fui a ver Porque un chucho se los come Por eso Y hacete que usted No va a ser el chucho No que van a ser Una persona humana Va Pero yo me expliqué De la Mari Carmen Le dije yo que Se va a le meter manos Así ve Dos veces A la vejiga Ya si usted siente Que le va el aire Va a meterse la suya Si usted ya había explicado Va Entonces Haga una línea Para que se vea O sea Todo lo logre capturar Quiero ver Quiero ver Pues Mari Carmen Siempre tiene la palabra A ver Quiero ver Quien es el más aguado O aguada Porque a mi me dijo Un día Usted es bien aguado Porque Paré las patas Por ahí Y los estripos con la mano Me dan una cobra Va Entonces Va Va Yo voy a decir Que no está listo Si se salen todos Yo doy la orden de inicio Ya En tres Quien va a ser más goloso Quiero ver a quien le crece más El huevo O sea El globo El que pierde Pero aquí como sabemos Que solo uno va a perder Porque al último Pues si al último Porque pueden quedar dos Y uno de esos dos Tiene que No es que no va a quedar aquí Es que aquí el chiste El chiste es que Solo uno Vamos a ver Quien es el que Se va a tardar más Y no comparte el huevo Riqui Entonces Miren 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 Usted Buche Le arranca Las vejigas Vaya pues Poca plática Y más acción Ok Si a alguien Se le revienta Bien Y a mí Lo siento Va pues En tres Dos Uno Ahora Infladores de huevo Uy Uy A Ronald le va creciendo más Miren Don Rick Uy Ay Dios Don Rick Usted es el chispa El huevo Vamos pues Quiero ver Es que Le va a tocar el huevo Ay mira No es que Aquí el chiste Es que la va a reventar Don Ricky Uy Uy Que feo Su modo Ronald A ver a quien Le zafa Vamos pues Vamos Tengo miedo Que me explote Rápido Ay Dios Ay Dios Don Ricky Marilín Usted ya No creo que Quieras pasar Por la prueba Del huevo Sin meter Así como Marilín Sin meter Mano Miren Cabalito Así Ay Dios Ronald Pero ahorita No No está Está perdido Uy ¿Qué le pasó? Miren a Marilín ¿Qué pasó Alex? ¿Qué pasó Alex? ¿Está bien? ¡No mismo! Una vez No 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 Una vez Se vale Yo una vez Ahorita Dos veces Ah dos veces Dos veces No pero cuando se les Cuando se les cae Es otra cosa Cuando se les cae Allí cambia Porque obviamente ¿Cómo la Tiene que agarrar uno? Sí Eso sí Se tiene La vejiga se explota No Es por gusto Vamos pues Vamos Miren a Yuli A Yuli ya le gustó Andar detrás De ese huevito No 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 Se revienta Mira como la Tanía La mano Sí o no Alex Que se tiene que explotar Muestra aquí Cámara Porque si llega a reventar Va a decir que La uña le ha metido ¡Oh! Buena vez ¡Vamos! Mari Carmen Vamos Ya no puede Ya no se puede Es por gusto Entonces 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 Yo sí puedo Porque Le voy a decir Guida a conseguir Algo Si todos no la revientan Todito se van a comer Lo que guida a conseguir No va a ser huevo Porque no tengo Puño huevos Mira esta Y nadie me va a decir No Mira esta Porque la vejiga Se tiene que reventar ¡Ay no no! ¡Ya tiene progreso! ¡Ya tengo miedo! ¡Ay no! No se puede Si Alexi Ha puesto ese Ha traído ese huevo Es porque Es porque Vaya Alexi Demuestra Si usted Si usted No lo hace Si usted Lo vi Nada más No lo puedo Lo vamos a practicar Todo No puedo No No es Alexi Maricarmen No se la ha sacado Pero No pasa de allí No ya Mira pues Ay tan grande Que la tenía ahí Oiga pues Vamos Marilyn Usted lo va a lograr Demuestre Demuestre allí Que usted lo puede hacer ¡Ay no! Ay no No la Porque se ha caído Cuando se cayó ¡Ay no! ¿Por qué? ¡Mari! Y entonces pues No yo no puedo No mi viejica Adiós Entonces yo voy a comprar Una cabeza de algo Porque todos van a hacer Lo que Para todos Va la penitencia Miren la Marilyn Deboquela Miren la boquita Marily Demuestreles Demuestreles Dele Demuestreles Dele No se la puede Es que está No se revienta Mira como queda De clarita Y no se revienta Ven miren Es que yo le dije Yo le dije a Alberto Yo le iba a comprar De las vexigas Más chafas Ajá Es que yo Hay unas grandes Hay unas que le dije Se revienta Ay Yo me la ando Yo le dije Juli ¿Usted qué andaba buscando? El huevo El huevo Dice Que valor Ya aquí lo ando No al menos Que mejor Deje que lo agarremos Así tal vez Tenerlo agarrado Si se revienta Agarraba con la mano Pero sin meter uña No 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 Entonces hay que cambiarlo Ya pusiamos con la boca No podemos Entonces con una mano Adriana Vengase Miren pues Rona Agárramela Ay Dios Y entonces Yo le voy a dar un cierto tiempo Y no voy a conseguir algo Algo que si tengo Y todito Se lo van a tener que comer Porque Venga de aquí Ya no le alcanza Agarraba con la boca Ajá Ya no Ya no De aquí Vaya pues Ocupen una mano Y es por gusto Miren la madre Miren la madre Que se sale el aire Ay Dios mío La Juli Cada ratito Se le zafa Solo que las estonteara Yo voy el primero Que se le zafó Marilyn Ya casi lo logra No me di una vez Ni a zafó No importa Que meta una mano Pero igual Si lo logra usted Porque todos pueden Ya me dolió la boca ¿Cómo están bien? Déjame Este es ya El pulchito Mira Mira esta Alberto Mira esta Como le di ahí Muy feo Y entonces Y entonces ¿Qué vamos a hacer? Mira la Marilyn Ajá Que es la que es la más grande La Marilyn Sí Marilyn vamos Lo tiene más grande Marilyn Usted lo logra Démosle Vamos vamos Que usted puede Yo sé Yo sé que lo va a lograr Si esa vejica ya se ve De lado a lado Sí Si siente que le va cayendo No importa Mete una mano Y el detalle Es que lo va a lograr Bueno pues regresamos Con el siguiente video No se lo pierdan Esa rara Con la mano